Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de faltas justificadas, faltas no justificadas, pérdida del derecho a evaluación continua, si se puede o no se puede suspender por faltas justificadas o injustificadas, que la respuesta rápida es que no, pero ya veréis como no es tan rápido de responder en realidad. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la narrativa, esta es mi interpretación, y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base de lo que yo diga. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de la diferencia entre falta justificada y falta no justificada, porque aquí la verdad es que hay bastante confusión, y tal y como se interpreta, no es correcto. Como ya sabréis, hay un mínimo de asistencia que hay que cumplir para poder tener el derecho a evaluación continua. Si faltas más, pues entonces puedes perder el derecho a evaluación continua. El problema que hay aquí es que habitualmente interpretamos esto erróneamente, porque lo interpretamos como un castigo que se le hace al alumno por pelarse las clases. Por tanto, decimos, bueno, pues entonces esto solo se aplica... ¡De verdad! ¡De verdad! Bueno, pues entonces esto solo se aplica a faltas no justificadas. Si son justificadas, pues no voy a castigarle al alumno. Pues esto es erróneo, porque la pérdida del derecho a evaluación continua no es un castigo. La pérdida del derecho a evaluación continua es un resultado que necesariamente se tiene que dar, porque para yo poderte evaluar de forma continuada, necesito que asistas al aula de forma continuada. Necesito que asistas al aula de forma continuada. Y si no lo haces, no te puedo evaluar de forma continuada y por tanto te irás a un examen final donde te evaluaré de todo. En la programación, por supuesto, es muy importante que especifiquemos exactamente si lo que ya ha aprobado ya lo tiene aprobado, si lo pierde y se tiene que presentar de todo. Es lo que tú quieras, pero hay que especificarlo en la programación. De esta manera realmente no importa si la falta es justificada o no es justificada, porque si el problema es que no es un castigo, sino que como no vienes a clase, no te puedo evaluar de forma continuada, da igual si la falta es o no es justificada. No vienes a clase de forma continuada, justificado o no, no tengo la opción a evaluarte de forma continuada. Así es que de cara a la pérdida del derecho a evaluación continua, las faltas justificadas o no justificadas no importan, computan exactamente igual. Entonces dirás, bueno, pues entonces ¿qué diferencia hay entre faltas justificadas o faltas no justificadas? Pues sí que la hay, porque además de perder el derecho a evaluación continua por faltas justificadas o no, también puedes, por ejemplo, perder la matrícula. Si durante 10 días seguidos no vienes al aula por faltas no justificadas, puedes perder el derecho a matrícula y entonces pues te tiran del curso que estés haciendo. En este caso sí que existiría una diferencia entre la falta justificada y la falta no justificada. Por faltas justificadas no pueden echarte del ciclo que estés haciendo. Por faltas no justificadas sí. Y por las dos pues te pueden eliminar el derecho a evaluación continua, sumando unas y otras, porque ya bien sea justificado o no, si no asistes a clase de forma continuada, no puedo evaluarte de forma continuada. Ah, por cierto, que me he acordado cuando ya estaba en la calle de explicar esto, que es muy importante y no queda tan poco claro. ¿Qué es una falta justificada y qué no es una falta justificada? Pues algunos casos son muy evidentes. Si un alumno te trae un justificante del hospital de que le han tenido que coser después de que le peguen tres navajazos, pues hombre, eso es más que justificado. Y si un alumno te dice que es que se ha ido con la novia a tomarse una cerveza, pues eso no es justificado. Ahora, y si resulta que un alumno que sabes que es un buen alumno te dice que ha tenido una jaqueca muy grande y no ha ido al médico, pero no podía salir de casa. Pues eso es lo que cada profesor considere. No hay nada que esté estipulado exactamente. Y luego también tenemos el caso de que pasa en caso de huelgas, si firman, si no firman, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Hasta aquí digamos los aspectos legales, claros y que son básicamente claros meridianos, que no hay más allá. Pero vamos a pasar a otros temas un poquito más peliagudos. La ley no permite que suspendas a un alumno por faltas, justificadas o no. No permite que lo suspendas por faltas. Pero aquí sí que hay un aspecto importante. No podemos suspenderlo justificando que se ha pelado muchas clases. Pero lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, es poner que dentro de las actitudes que valoramos en nuestro módulo están, por ejemplo, el trabajo en equipo. Y además esto lo podemos hacer siempre, porque el trabajo en equipo está en los objetivos generales de todos los títulos. Y, por ejemplo, puede ser que una vez cada 10 días, una clase de cada 10, hagamos un tipo de trabajo en equipo. Imaginemos que un alumno se pela todas estas clases que son de trabajo en equipo. Lo tenemos programado, ¿qué días van a hacer? Y dice, pues yo no voy a ir a estas clases porque no me gustan, son un rollo. Y entonces no asiste a estas clases. Bueno, pues si nosotros en la programación hemos puesto que una de las actitudes que el alumno ha de aprobar para obtener estos objetivos mínimos de este módulo es el trabajo en equipo, y el alumno no ha asistido a estas sesiones de clase en las que evaluamos el trabajo en equipo, entonces el alumno sí podría suspender, no directamente por no haber asistido a estas sesiones, pero sí por no habersele podido evaluar el trabajo en equipo, que consideramos un objetivo mínimo de nuestro módulo, dado que no ha asistido a estas sesiones. Es como si el alumno no asistiese a los exámenes. Entonces sí que podría suspender indirectamente por estas faltas de asistencia. Muy importante, eso sí, dado que el alumno habría suspendido porque no le hemos podido evaluar en trabajo en equipo, la recuperación, si hemos puesto que todo lo aprobado, aprobado está, y no que tiene que aprobarlo todo otra vez, sino ha aprobado el módulo, la recuperación consistiría en recuperar esa parte suspendida, es decir, el trabajo en equipo. ¿Y esto cómo se haría? Pues depende. Si resulta que todavía quedan más trimestres de clase, pues a partir de ahora el alumno tendrá que demostrar que sí es capaz de trabajar en equipo, y con esto recuperaría lo suspendido. Y si no quedan más clases, pues por ejemplo, puedes ponerle a leer un libro sobre trabajo en equipo y examinarle sobre él. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Directamente no podemos suspender por faltas, pero indirectamente, si esas faltas nos llevan a alguna actitud que se considera necesaria para superar el módulo, entonces sí que podría suspender. No sólo por lo que hemos dicho de evaluar trabajo en equipo, también porque, por ejemplo, podríamos estar valorando una actitud que es la puntualidad y la presencia en el puesto de trabajo. Si resulta que el alumno no asiste regularmente a sus clases, pues no está cumpliendo con esta puntualidad y regularidad en el puesto de trabajo que estamos considerando en nuestras actitudes. Y, por tanto, podría suspender. Pero nuevamente, la recuperación versaría sobre exactamente estos puntos, sobre la asistencia y la puntualidad al puesto de trabajo. Espero que esto os haya aclarado algunas cosas. Sobre todo el tema de las faltas justificadas y no justificadas, hay mucha confusión aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!